El viaje de la infanta Sofía, 16 años, a Gales para continuar con su formación académica no solo puso en evidencia el que los reyes de España estarán temporalmente solos, también sacó a relucir los más emotivos recuerdos de una costumbre en la familia real española que tiempo atrás era liderada por el rey Juan Carlos, 85 años. En la despedida de la nieta del rey emérito, estuvo presente un amigo muy especial de la infanta Sofía como lo es Han, el perro de la familia real. Las imágenes de la joven junto al Khan han emocionado a muchos, quienes han recordado que entre la monarquía siempre han estado presentes los peludos, aunque, en los últimos años no han sido tan visibles como en el pasado. Una nota de Vanitatis sacó a relucir que son las razas pastor alemán y un golden retriever las preferidas del padre del rey Felipe. También explicaron que el rey Juan Carlos tuvo durante un buen tiempo un criadero de Golden en el palacio de la zarzuela y que de esas camadas, una parte la ponían a la venta y otra la regalaban. Entre las figuras que llegaron a recibir un perrito de manos del abuelo de la infanta Sofía y la princesa Leonor, estuvieron la madre de Jaime Marichalari y también Inocencio Arias, quien fue embajador en Naciones Unidas. Con estos eventos se deja constancia de este peculiar hábito del anterior rey de España. El rey Felipe, al igual que el rey Juan Carlos y que su hija la infanta Sofía, también ha tenido sus canes. Una nota de El Nacional Cat destacó que desde niño, tanto él como sus hermanas crecieron rodeados de estos animales. El heredero al trono siempre contó con la compañía de Puskin, de raza Schnauzer. Sin embargo, dicen que la llegada de la reina Leticia le dio un giro a la isla. Las claves de este evento las reveló Jaime Peñafiel por medio de su columna en El Mundo, quien dio a entender que la ex periodista no se la llevaba muy bien con los canes y que habría despedido de la casa a Puskin. Sin embargo, otras informaciones que han circulado, han aclarado que no ha sido tan radical. Solo que ha puesto límites para que no estén dentro de casa y al parecer la presencia de Han junto a la infanta Sofía. Confirma este segundo planteamiento y que la menor de la familia mantiene vivo el gran legado del rey Juan Carlos.